El Ministerio del Interior Se explica que el contacto entre delincuentes locales con algunos narcotraficantes extranjeros que están presos en el penal de libertad ha hecho que los códigos cambien, porque los reclusos de Uruguay aprenden métodos que se emplean en otras latitudes, como el amedrentamiento a magistrados y a otros operadores judiciales. Cada vez hay más ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico y de allí a la muerte de un policía, un fiscal o de un juez, pues de haber un paso, indicó una fuente consultada por el mencionado semanario.